Vitacura, el mejor lugar para vivir. A partir del 1 de marzo, tenemos 18 puntos habilitados para el pago del permiso de circulación. Ubica al más cercano a tu casa y hazlo rápido. 1. Bicentenario, Avenida Bicentenario frente a Alonso de Córdoba. 2. Lo Castillo, Vitacura con Eduardo Marquina. 3. Pío 11 Centro Comercial, Avenida Vitacura 5255, esquina Pío 11. 4. Santa María, Avenida Santa María 6400, costado Supermercado Unimark. 5. Cuauhtemoc, Avenida Kennedy con Benito Juárez. 6. Francisco de Aguirre, Francisco de Aguirre con Vespucio. 7. Las Tranqueras, Avenida Vitacura 8400, costado Supermercado Unimark. 8. Los Cobres, Avenida Vitacura altura 6800, frente del edificio de Microsoft. 9. Lomata, Avenida Padre Hurtado con Avenida Kennedy. 10. COPEC Costanera Norte, Costanera Norte, dirección Poniente Oriente. 11. La Feria, Monseñor Escrivá de Balaguer, sector Feria Chacareros. 12. Pueblo del Inglés, Avenida Vitacura, esquina Rafael Maluenda. 13. Luis Pasteur, Avenida Luis Pasteur, esquina Loarcaya. 14. COPEC Las Condes, Avenida Las Condes, número 11090. 15. La Llavería, Monseñor Escrivá de Balaguer, frente a la Llavería. 16. Tránsito, Departamento de Permiso de Circulación, Bicentenario 3800. 17. COPEC, Costanera Norte, Cerro Alvarado, Avenida Santa María, número 11000. 18. Punto Limpio, Avenida Américo Vespucio, 3098. 18. Si tienes alguna duda o consulta relacionada a los requisitos del Permiso de Circulación 2016 y Normativa Técnica, llama al 22240-2293, 22240-2294, 22240-2589. 19. Porque tu tiempo es valioso. Vitacura, el mejor lugar para vivir.